Hi guys, welcome back to another English lesson. My name is Enrique Rodríguez. In today's video I'm going to talk about one and ones. Uno y unos. Este tema lo solicita Reysan de Honduras, a quien le enviamos un saludo. Reysan, gracias por confiar, gracias por solicitar. One and ones lo utilizamos para sustituir nombres de objetos o nombres de sustantivos previamente mencionados. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿Cuál marcador te gusta? Tú vas a decir, me gusta este, o me gustan estos, o me gustan aquellos, o me gustan, me gusta uno, o me gusta el otro. Pero no me vas a decir siempre, me gusta el marcador negro, o me gusta el marcador azul. No, porque ya hemos dicho la palabra marcador, entonces ya no es necesario volverla a repetir. Para eso se utilizan los pronombres demostrativos. Estos son los pronombres demostrativos. This, that, these, those. A continuación te los voy a explicar. I prefer this one. Este. Singular. O también, I prefer that one. Aquel. Singular. I prefer these ones. Estos. Plural. Cerca. I prefer those ones. Esos o aquellos. Plural. Lejos. Los otros. I prefer the other one. El otro. I prefer the other ones. Los otros. I prefer another one. Otro. Cuando ya tienes uno y quieres otro. No the other one. El otro. Sino another one. Otro. Which one. En este caso, la respuesta es, para ser más específicos, the blue one on the left. El azul a la izquierda, o el azul del lado izquierdo, on the left. For you, this is the right side. So, for you, this is the blue one on the right. El azul de la derecha. Pregunta. Look at these boys over there. Over there. Significa allí. O allá. Nosotros podemos decir allá. Mira esos chicos allá. O mira esos chicos allí. ¿Sí? Es el equivalente a over there. Look at those boys over there. Y la pregunta es, which ones? ¿Cuáles? Porque ya se mencionó boys. Ya no vamos a decir, which boys? ¿Cuáles chicos? Simplemente, which ones? The ones. Otra vez, para no decir los chicos. Simplemente, the ones playing with the ball. Hasta aquí el video, mis amigos. Gracias a ustedes. Gracias a sus likes. Gracias a sus comentarios. Gracias a compartir los videos. Ya somos 30 mil. Entonces, yo estoy muy contento. Mi mejor forma de pagarles es ayudándoles con sus temas, con sus tareas, con sus dudas. Y ustedes me ayudan compartiendo los videos y dándoles likes. Gracias a su ayuda, a su apoyo. Ya somos 30 mil. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.